Estamos de vuelta en Zona Deportiva, seguimos acá desde Cebollines, Zona 10. Es momento ahora de presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. El tercer ranking nacional de aguas abiertas 2018 se llevó a cabo el sábado pasado en el Comando Naval del Pacífico y fue organizado por la Federación Nacional de Natación. Quedaron definidos los cinco atletas comprendidos en tres mujeres y dos hombres que representarán a Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 a mitad de año. En la prueba de 10 kilómetros, el primer lugar fue para Isabela Cabrera. La segunda y tercera posición fueron para Mariana García y María Porres. Cabrera con 55 puntos acumulados, García con 40 y Porres con 36 hicieron los méritos suficientes durante los tres eventos del año para ganar su cupo a los Juegos de Barranquilla. Bueno, me siento muy feliz porque siempre sigo avanzando en la natación. También orgullosa de representar a mi país y a mi departamento. Bueno, siento que tengo que llevar un buen ritmo para poder aguantar y llegar a la meta súper bien, con un buen ritmo para que me pueda ir adaptando más a los 10 kilómetros. Bueno, yo tengo 14 años y pues me sentía nerviosa porque iba a participar con personas más grandes que yo pero me sentía como algo feliz porque iba a ser una nueva experiencia. En la rama masculina, David Marroquín y Santiago Reyes son los tritones que aseguraron su lugar en la cita colombiana. Marroquín ganó dos de las tres fechas con 52 puntos en total. Mientras tanto, Reyes sumó 42 unidades. Pues antes que nada me apoyo en Dios y le agradezco mucho a mis padres y a mi entrenadora, principalmente a mi mamá ya que este es un regalo para el día de las madres para ella. Me siento muy orgullosa de representar a Guatemala en estos Juegos Centroamericanos y el Caribe Colombia de Barranquilla. Pues va a ser un gran apoyo estar con gente increíblemente experimentada en estos eventos y espero que mi experiencia ayude a otros guatemaltecos a lograr grandes cosas por Guatemala. Principalmente estar enfocada y ver mis metas claras. Estar pensando en las acciones que haré para después decir yo fui Guatemala, yo fui la que representé a Guatemala. Pasión por Guatemala Sigue de cerca la actividad deportiva de nuestros atletas nacionales y vive la pasión por Guatemala. Día a día, año tras año, elegimos avanzar, elegimos crecer juntos, fortalecernos juntos, formar un equipo poderoso, un equipo unificado. Día a día, elegimos la inclusión. El mundo nos verá salir a jugar. Nos verán valientes y fuertes. Y nos verán unificados. El mundo nos verán unificados. Tenemos pasión por la inclusión y lo demostraremos. Del primero al 10 de junio, en Ciudad de Guatemala, 270 atletas con y sin discapacidad intelectual, de 12 países de Centroamérica y del Caribe, saldrán a la cancha a cambiar el mundo unidos por un mismo sueño y una misma pasión. La pasión por la inclusión, segundo torneo centroamericano y del Caribe de fútbol unificado de Olimpiadas Especiales 2018, Ciudad de Guatemala. Unidos por el fútbol, vive y juega unificado. Otro tema muy importante es el control de estabilidad. Como te explicaba, es algo nuevo en los Yaris. Y esto lo que evita es el subviraje o sobreviraje en nuestros vehículos. Eso agrega una estabilidad. Y lo que son, son sensores en el momento que el carro comienza a derrapar. Ya. Vuelve a reducir la revolución y la potencia del motor y le aplica fuerza de frenado a cualquiera de las llantas para que el carro pueda tomar la curva seguramente. Perfecto. Y me imagino todo este sistema de seguridad que ahora traen los Toyota Yaris, que es muy sofisticado, pues se complementa también muy bien con bolsas de aire y pues la fortaleza de la máquina en sí. Sí, es correcto. Básicamente en la seguridad pasiva, que son los elementos que nos ayudan a lastimarnos menos a la hora de una colisión. El carro trae dos bolsas de aire contra impacto para piloto o copiloto. Manejamos una certificación GOA, que es una zona de formación progresiva o programada en toda la parte frontal. El cargador principal de motor lo que tiene es la capacidad de poder soltar el motor para que no haya ningún riesgo que se transfiera hacia la cabina. Luego tenemos zonas de absorción de impacto de cabeza, barras aceradas laterales en las compuertas. Ok. Dando así un habitáculo muy seguro a todos nuestros propietarios. Excelente. La marca Toyota. Muchas gracias por exponernos todo este sistema de seguridad ahora que trae el Toyota Yaris. Sí, estamos muy contentos con todas estas nuevas tecnologías de seguridad activa. Sabemos que va a ser un éxito para nuestros clientes. Solo para terminar, también tenemos un dato muy importante. Ok. Tenemos un control de ascenso, una asistencia cuesta arriba. Todos nuestros propietarios en un ascenso, cuando tengan que soltar el clutch, cajas, transmisiones mecánicas, el carro no se va a venir para atrás. Ok. El queda frenado por tres segundos para que nuestros clientes puedan hacer los cambios necesarios para que el carro no se venga para atrás y les dé una sensación de tranquilidad. Ah, qué interesante. Control de ascenso. Muchas gracias, Alfredo. Contrere bien. Iluminarnos de nuevo para con el Toyota Yaris. Estamos para servirte, mucho gusto. ¡Gracias!